¿Cómo ha evolucionado David Gustavante musicalmente desde esa apuesta de Bacteria Coliseum? Bueno, hay un paso más allá, quizás la calma. La calma es importante, porque yo soy una persona muy temperamental, muy impulsiva, donde siempre, quizás también por lo que me ha tocado, estaba continuamente forzado a intentar demostrar, demostrar y demasiado preocupado y a veces se pierde calidad y se pierden matices, ¿no? Yo creo que ahora tengo un momento personal y profesional de una calma, de una tranquilidad, que camina firme, ¿no? Y eso a la hora de cantar se nota, ¿no? Las cosas, los agudos, la intensidad, viene cuando tiene que ser, ¿no? Yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Que he encontrado una calma, una tranquilidad y una sutileza que antes no tenía. Muchos medios de comunicación, por fin, diez años después, empiezan a reconocerte o a respetarte musicalmente. ¿Crees que diez años después ha llegado ya tu momento? ¿Este es el momento de David Gustavante? Bueno, sin ninguna duda, me ha costado muchos años, me ha costado muchos años, pero es normal porque yo empecé en una plataforma que superó a todo el mundo, superó a todo el mundo. Cuando formas parte de un fenómeno social como fue Proce en Triunfo, ese sello, todavía a algunos, ¿no? Les pesa, les pesa demasiado. El respeto y la admiración que yo noto ahora es fruto de muchísimo trabajo. Aquí nadie regala nada, ¿no? Y como siempre digo, hay que disfrutar de este momento y creo que sí es el mío. Que es el mío, pero para seguir. No es el mío para terminarlo, mucho menos. Me encuentro en el mejor momento después de diez años y eso ya denota que tiene que haber una continuidad, ¿no? Y es lo que pretendemos, seguir trabajando, esforzándonos día a día por hacer cosas diferentes, por hacer cosas de calidad, producciones de calidad y que no defraudar nunca a la gente que ha puesto por mí desde el 2001. Bueno, ¿cuál es la canción que quedó pendiente en este directo? ¿Hay alguna que te ha dado especial pena en incluir? Sí, hay una canción mía que se llama Notacama que sí me hubiera gustado. Está ahí en mi móvil, está rondando, está la maqueta hecha y bueno, yo considero que tiene que ver la luz algún día. Es una canción, hay otra, ¿no? Que se llama Entre las sombras de luz, que son canciones que yo tengo escritas, hay muchas canciones en un cajón, pero que bueno, que quizás no tenían cabida en este disco, pero no por calidad, sino porque ya tenía otras que no podían faltar. Es que es muy complicado, ¿no? Escoger un repertorio. Pero bueno, saldrá un día a la luz y espero que la gente las disfrute. ¿Has hecho guiños al inglés? No. Has hecho varias sorpresas ya en esta gira. ¿Qué sorpresas les espera en Madrid? En Madrid vamos a hacer el mismo show que tenemos en todos los lados, pero habrá sorpresas porque habrá gente muy buena y buenos amigos que me van a acompañar. No lo damos. Volvemos al tema del inglés. Hemos hablado del nivel de visitas bastante importante que ha tenido tu caja de música, y sobre todo en la aceptación en Latinoamérica y Hispanoamérica. Y ahora pusimos un hashtag en la que retábamos un poquito. En la caja MiuTur. Caja y MiuTur. MiuTur, ¿verdad? Exactamente. Donde tanto a nuestro correo electrónico como al hashtag llegaron posiblemente el 70% de las preguntas provenientes de Latinoamérica y provenientes de Estados Unidos. Todo el mundo pregunta fechas, lugares, cuándo México, cuándo Argentina, cuándo Venezuela, cuándo Puerto Rico. David, ¿cuándo llega ese momento? ¿Va a llegar ese momento de que por fin conquistes América? Nosotros pensamos en ir ya este año, a finales de año. No tengo las fechas exactas porque dependemos mucho de la imagen que nos deje la gira de verano y de proyectos que tenemos actuales aquí. Pero me emociona ver que hay gente que me espera desde hace muchos años, que hace muchos años que no vuelvo. Me emociona ver que hay gente que se suma desde la distancia, que me conoce desde el otro lado del charco. Y que me reclama, ¿no? De alguna forma. Es muy bonito ver cómo ama mi música a distancia, ¿no? Y lo que quiero es que disfruten de ellos y que ellos disfruten de mi música en directo. Y supongo que a finales de este año vamos a ir para allá. Tenemos algún proyecto en mente. Todavía no lo digo porque está muy en el aire. Y de pasar allí una buena temporada y ya tomarlo como una costumbre, ¿no? Trabajar. Eso es. Pues ambos mercados igual, ¿no? Un rato aquí, un rato allí porque yo también necesito ese público. No necesito. Los necesito a ellos, ellos lo saben. La familia americana espera y yo les espero a ellos. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verlos. Dijiste en tu anterior caja de música que, digamos, uno de los hitos que a ti te gustaría alcanzar era David Bustamante Sinfónico. ¿Es esto, es este Mío Tour lo que más se aproxima a ese sueño que tú tienes? Le queda mucho, le queda mucho. Tengo que arroparme, como tú bien dices, tengo que arroparme o me gustaría alguna vez cantar con una orquesta. A nivel de canciones, creo que tengo canciones que podrían cuajar perfectamente en ese show que imagino o que sueño, ¿no? Pero queda tiempo, queda muchas cosas por hacer antes de eso. Eso es un clímax, eso es un sueño en un momento que todavía es muy pronto, considero que es muy pronto, pero todo llega, soy muy joven. Cuando sea el momento lo haré, lo sentiré que es el momento de hacerlo. Quizás con 10 años del momento es pronto. David, tu primer concierto fue León. Hablábamos en aquella primera entrevista de las sensaciones que tuviste cuando tuviste Mío en tus manos. ¿Cuáles fueron las sensaciones de David antes de poner un pie en el escenario de León y decir, aquí está el espectáculo? Fue una gozada porque tenía muchísima ilusión, porque era la primera vez que iban a ver este espectáculo y la verdad es que tenía esas ganas de ver las caras de la gente, de verles sorprendidos, de verles contentos, ¿no? De verles gozando de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y era muy especial, era como que tenía muchas ganas, no sé, estaba como nervioso, inquieto, como la primera vez, estaba como la primera vez, es volver a empezar, es espectacular esto, pero es así, es volver a empezar. Y luego ver que la gente, viendo las redes sociales, ¿no? Y viendo lo que me transmitía la gente de tú a tú, era muy bonito ver a la gente feliz. Para mí es la mejor gira de toda tu carrera. Y eso, que la última sea la mejor es muy bueno. Es el resultado de una evolución constante. Eso es. En anteriores directos, hoy tengo ganas de ti y Miente, fueron dos de las grandes referencias donde tú desnudabas completamente tu gran capacidad vocal. ¿Cuáles son los dos grandes epicentros de MioTour, del espectáculo MioTour? Los epicentros para mí son los clásicos, reinventados, el momento acústico, el momento acústico y el final, el final de todo cuando cojo la guitarra. Para mí, porque son momentos totalmente diferentes y creo que resumen un poco qué es este espectáculo, ¿no? Hay una gana de colores muy amplia y eso es lo que a mí me llama la atención de esto que estamos haciendo. David, mucha gente piensa que es sencillo esto que hacéis, llegar a un concierto, cantar. ¿Pero cuál es el ritual de David Gustaván, antes de un concierto, hasta que llega? Bueno, primero, lo primero que hago es reunirme, ¿no? Con la gente, con el público, ¿no? Que estamos un rato, charlamos, quiero mis compromisos y luego necesito una hora para mí. Una hora de hacer piña. Hay momentos, hoy días, que necesito estar solo, en silencio. Siempre me gusta una luz tenue, relajada, es normal, ¿no? Una luz tenue te calma. Visualizando el concierto, visualizo que todo sale bien. Luego llega el momento de que me reúno con mis músicos y hablemos de cosas totalmente diferentes a lo que es el show, porque necesitamos sacar presión, ¿no? Sacar presión, reírnos. Tenemos hoy, tenemos ahora en esta gira una incorporación que es brutal, que es Jesús Lavilla, que es el pianista fuera de lo común, ¿no? Dicen muchos que es el mejor pianista de este país, es impresionante, ¿no? Y la verdad es que es un lujo contar con él. Que es de Cádiz, que es de Cádiz y cuenta los chistes como nadie. Y eso nos ayuda, nos ayuda el reírnos, el estar arriba, el estar felices, ¿no? Luego me junto siempre con Pau Sastre, corista, amigo, profesor, tenemos un calentamiento de voz, viene mi hermano Igor, como siempre, me dice David, vamos, vamos para allá. El reparo y ese es mi ritual y lo necesito hacer siempre. Me santivo tres veces y a comerme el mundo. Gracias. 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 Gracias.